El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta como es el sábado en la noche y vamos de inmediato a establecer un contacto vía Zoom con el autodenominado Príncipe del Merengue. En esta oportunidad tenemos buenas nuevas, porque yo entiendo, no sé, él me lo va a confirmar si es cierto o no, que por primera vez se arriesga con la música urbana, con un tema que estrenó justamente el día de ayer, titulado En la orilla de la playa. Viene con video y todo y está fabuloso. Bienvenido, Omar, a sábado en la noche. Hola, Melissa, ¿cómo estás? Y saludos a todos los que están en el estudio. Bueno, Omar, yo creo que la pregunta obligatoria es cómo ha pasado esta cuarentena, este confinamiento antes de adentrarnos en el tema. Bueno, he estado la mitad de la cuarentena en Maracaibo y la otra mitad de la cuarentena he estado aquí en Caracas. Y bueno, he estado, por supuesto, resguardado 100%, no quiero que me dé coronavirus. Y bueno, protegiéndome como todos en el planeta, no en Venezuela, en el planeta Tierra. Omar, a mí me gustaría saber por qué esta incursión en la música urbana. ¿Por qué está de moda? ¿Porque el merengue se agotó? ¿Porque querías probar cosas nuevas? ¿Porque te dio un toque de locura? ¿Cuál es el motivo? Bueno, mira, este disco que acabo de terminar de hacer es el número 15 de mi carrera. En este disco, aparte de hacer tres temas pop urbanos, hice seis merengues y una bachata. Por supuesto, el merengue sigue predominando en mi producción discográfica y siempre va a ser así. Sin embargo, bueno, estos tres temas los compuse con un productor venezolano que se llama Baudi. Me parecieron fabulosos. Inicialmente los iba a hacer en merengue, pero las maquetas que me mostró, que eran en el ritmo que las grabé, me gustaron mucho y decidí dejarlas así. Para, bueno, para probar cosas nuevas. No es porque me vaya a pasar de género o porque, bueno, nada de eso. Simplemente que hay que probar cosas nuevas. Yo pienso que todo el mundo debe de estar reinventando. Yo no puedo hacer la excepción porque todo el mundo lo ha hecho. Y bueno, de verdad que me siento cómodo. La canción es muy buena, muy fresca, muy juvenil. Es el primer tema promocional que estoy escogiendo del disco porque fue el tema que más le gustó a mi hijo. Mi hijo tiene seis años. Y papi, ponme la orilla a la playa, ponme la orilla a la playa. Y la canta y la canta y la canta. Estoy con un amigo que tiene dos morochitas que tienen cinco años y las niñas la cantan. Entonces yo dije, bueno, esa es la canción. Y por eso estoy lanzándola y por eso la dejé en el género urbano. Enhorabuena, Omar. Omar, el mundo del séptimo arte se está reinventando. Está apareciendo la opción de los autocines. ¿Cuál es tu ánimo en relación al escenario de la industria musical en la era del coronavirus? Bueno, miren, indiscutiblemente lo que más le llena a un artista es la tarima. El sentir la euforia del público, que te canten tus canciones, que es la manera de tú como artista conectarte con el mundo. Lógicamente este año ha sido prácticamente nulo porque por el tema de la pandemia, que no es un tema de Venezuela, es un tema mundial. Todos nos estamos reinventando. Todos estamos haciendo ensayos a distancia, conciertos por plataformas digitales. Y bueno, esperemos que en algún momento esto cambie y pueda ser la normalidad de siempre. El año pasado yo celebré 25 años de carrera, hice más de 40 shows. Y todos los shows, gracias a ellos, fueron completamente llenos. No te puedes imaginar la falta que me hace una tarima. Y ese calor de la gente es lo que te da vida. Pero bueno, como te dije, todos los artistas en el mundo nos estamos reinventando. Y bueno, esperemos que Dios y la Virgen pronto nos saquen de este terrible drama que está sufriendo el mundo, que es el coronavirus. Sí, justamente estaba viendo que a través de Zoom cantaste o interpretaste varios temas con tu banda musical. El último de ellos que posteaste a través de tus redes sociales fue uno que originalmente era un featuring con Elvis Crespo. Me alegra saber que tus relaciones con él están muy bien después que yo terminé esa rueda de prensa. Mira, Omar, este, volviendo al tema de en la orilla de la playa, tengo entendido que el video lo hiciste junto a tu hija, que tiene 13 años. Bueno, mi hija fue, sí, mi hija fue la coproductora, porque mi hija se fue a grabar el video conmigo en La Guaira, y fue la coproductora, porque papi, párate aquí, papi, ponte aquí, papi, esa piedra me gusta. Entonces, bueno, estuvo conmigo toda la grabación del video. Ahora, definitivamente, Omar, como que estás dirigido a un público, digamos, creciente, porque escuchas a tu hijo de 6 años, incorporas a tu hija de 13 años en la producción del video, definitivamente estás buscando nuevos públicos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, la idea es llegarle a todos los públicos. Esta es una canción que no solamente le gusta a los chiquitos, le gusta a los grandes, le gusta a toda la gente que la escucha en general. Yo no sé si ustedes tienen la misma percepción que yo, y si han tenido chance de escuchar la canción antes de la entrevista, pero de verdad que es una canción que es para todos los públicos, y estoy seguro que se va a meter muy bien, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Ya está sonando en todas partes del mundo, ya está disponible en todas las plataformas digitales. De hecho, ayer en Colombia fue el tema más estrenado en Colombia, ayer. Imagínate tú. Entonces, yo creo que esta canción va a dar mucho fruto. Y esperemos poder, ¿cómo te digo yo?, concretarlo en tarima, ¿no? Después que pase esto. Qué alegría que compartas estas cosas que están sucediendo en tu trayectoria. Más de 25 años en la música, ¿cómo definirías el momento profesional que estás viviendo en relación con los géneros, con los ritmos que te gusta mezclar, con las colaboraciones que te propones hacer? Mira, yo pienso que cada año que pasa es un año mejor para mi carrera. Cada año que paso. Este es el año número 26 de mi carrera. Tú sabes que me han pasado muchas cosas cómicas, porque hay gente en la calle que me dice, yo te estoy viendo desde chiquitico. Y yo le dije, no, lo que pasa es que yo comencé muy chiquito. Mi primer disco lo saqué a los 17 años. A ver, a los 15 años. Tengo muchos años en la música. Tengo 42 años apanita, ¿no? Pero bueno, de verdad que me siento muy contento. Y mira, en este disco tengo dos colaboraciones. Tengo un tema que hice con Ilegales, que se llama ¿Quién como tú? Y tengo otro tema que hice con Eddie Herrera, que se llama Ese hombre soy yo. Y vienen otras colaboraciones con artistas urbanos que ya pronto ustedes verán y podrán apreciar. De verdad que, como te digo, me siento contento, feliz, lleno. Este año, bueno, padeciendo lo que estamos padeciendo todos, pero esperamos, de verdad que todos los días le rezo a la Virgen de la Chinita porque podamos salir de esto. Omar, dos preguntitas. Bueno, la primera es que nos digas quiénes son esos artistas urbanos con los que vas a compartir. Necesitamos saberlo, queremos esa primicia. Y en segundo lugar... O que por lo menos de unas pistas. Ajá, ajá. Por lo menos que nos deje unas pistas o nos pongas a adivinar. Y si damos en el clavo nos dices que son, ¿ok? Y en segundo lugar, tengo entendido que este disco nuevo lo estás realizando con una disquera de Colombia y el año pasado tuviste justamente problemas para entrar a este país con migración. ¿Se han solventado estos inconvenientes? Bueno, la primera, no te voy a decir cuáles son los artistas. Porque tú eres muy pavosa, Melisa. Me acabaste la rueda de prensa. Cada vez que tengo una entrevista contigo empiezan a fregarme por la red. Entonces no te voy a decir nada porque se me caen los artistas después. Ya te dije que en el disco grabé con Eddie Herrera y con los ilegales. Te lo digo porque ya grabé. Porque si no, no te dijeran nada. Y la segunda es que, bueno, mi problema en Colombia persiste. No me dejan entrar en Colombia. Es un acto de racismo y de estupidez. Porque indiferentemente de mi posición política y de mi amistad con el presidente, Nicolás Maduro, que será hoy, mañana y siempre, porque es absurdo que yo le hable a quien me dejen hablarle. No puedo entrar a Colombia todavía. En algún momento puedo entrar. Estoy segurísimo de eso, 100%. Pero digo, ¿cómo haces con el asunto de la disquera? No, la disquera, mira, la disquera, después de lo que me pasó allá, me ha apoyado el triple. Recuerda que el año pasado, cuando pasó lo de Colombia, que me privaron la entrada, la noticia fue mundial. Salí en la BBC de Londres, nunca había salido. Salí en CNN como 10 veces. Y en dos semanas del año pasado, la primera semana de febrero y la segunda semana de febrero, fui uno de los artistas más descargados a nivel mundial en las plataformas digitales. Entonces, bueno, eso en cierta forma, a lo malo, búscalo lo bueno. Eso no me convino, porque bueno, no puedo entrar a Colombia, pero me convino porque el que no me conocí, me conocí con esa noticia. En todo caso, Omar, bueno, te deseamos lo mejor en tu carrera profesional y te agradecemos porque nos hayas regalado estos minutos, este contacto contigo. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un beso a las mujeres, un abrazo a mi amigo Orlando, a todos los productoras, a toda la gente que hace posible el sábado en la noche, que es mi casa, que siempre he estado ahí. Y bueno, les quiero de verdad y mil bendiciones a todos. Esperemos que estos que estamos viviendo pasen rápido. Oro todos los días a mi Virgen de la Chinita y a Jesucristo, porque esto pasa y seamos cada día mejores. Los quiero mucho. Un beso inmenso, era Omar Enrique, desde aquí, desde Caracas, cerquita. Pero bueno, saben que por toda la cuarentena que estamos viviendo, este no puede acercarse hasta el estudio. Sin embargo, lo tenemos vía Zoom. El día de ayer estrenó el tema En la orilla de la playa y nosotros justamente nos vamos a ir con ese video, con ese tema a comerciales. Y volvemos en breve. Por favor, no se me vayan. En la orilla de la playa, bajo la luna llena viendo las estrellas y un poquito de champaña, quítate la toalla. Así que báilame bonita, yo la pondré a sentir. En la orilla de la playa, bajo la luna llena viendo las estrellas y un poquito de champaña, quítate la toalla. Así que báilame bonita, yo la pondré a sentir. Si bailamos berengua, pampi, chao, te lo haría. Hey, con una rola de 440 te llevo a la cima. Hey, con tu pelo juego, con tu cara linda, yo me desvelo, contigo quiero. Con tu pelo juego, con tu cara linda, yo me desvelo, contigo quiero. En la orilla de la playa, bajo la luna llena viendo las estrellas y un poquito de champaña, quítate la toalla. Así que báilame bonita, yo la pondré a sentir. En la orilla de la playa, bajo la luna llena viendo las estrellas y un poquito de champaña, quítate la toalla.